Cumbia Atrévete a mirarme de frente y a decir ya no te quedo Atrévete a negar que entre todos tus amores fue primero Atrévete a negar que esta noche cuando la luna moría Borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías Que me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Ay que capricho ese muchachito Cumbia Atrévete a decirme de frente que te marches de mi lado Atrévete a negar vida mía el amor que te he brindado Ayer dijiste no quiero verte ni de noche ni de día Yo te contesté que no mientas, tú me quieres todavía Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres